¿Qué onda, giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Walking Dead, la parte número 4. Qué rápido que avanzamos. Y nada, vamos a seguir. Estábamos por ir a buscar al chino, con la chica sexy. Ya empezamos con acción. Tranca. Cambié el lugar para grabar, como pueden ver. ¿Ves eso? ¡Claro que lo he hecho! ¡Estoy listo para grabar! ¡Chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús, Glenn! Bien, eso no fue tan difícil. ¿Podemos salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No todavía. Hay un periódico ahí abajo. ¡No hay manera! ¡Tenemos que ir! ¡Ahora! Escucha, estaba aquí buscando gas. Y luego, ahí en la habitación, escuché un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se asustó. Yo estaba intentando ir a la ayuda y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando. Yo intenté convencerle que no lo era, y eso es cuando todos estos chicos salieron de la floresta. Un pariódico casi me llegó, y acabo de esconderse en la máquina de aire. ¡Gracias tú! Ahora, vamos a ir! No podemos simplemente dejarla. ¡Claro que podemos! Uy, ustedes son suicidiosos. ¡Vamos a una chica! ¡Estoy salvando a ella, con o sin ti! ¡Uy! ¡Pensé a si fuera tú! ¡Bien! ¡Vamos a salvar a Glenn's damsel en distrés! Tenemos una barrita de energía y un control remoto de arma. Ahí a la izquierda, como pueden ver. Tremendo. Cambié de habitación. No más por este video. No pasa nada. Si se escucha mal, un poco de eco, ¿eh? Este es el plan. No sabemos cuánto difícil es que sea para salir de esa habitación. Sí, está guardado. Ah, tengo una flecha. Ah, me pueden ver, me pueden ver. ¿Desde cuándo los zombies te miran? Eh, güey. Una almohada. Vamos a pegarnos una siesta. No sé qué vamos a hacer con una almohada, pero bueno. El negro sabrá. Bueno, podemos ir corriendo para allá. Pero primero vamos a ver. Una vez más al zombie comiéndose a alguien riquísimo, ¿no? Perfecto. ¿Podemos ir allá? ¡Vamos al auto! Le falta la boca, eso. Podría hablar con esto, pero a ver qué hay en el auto. Bueno, podrías fijarte. ¡Opa! ¿Está almohada? Lo rompemos con una piña. ¡Opa! ¡Hey, hombre! Eso me dio atención. ¡Aquídate! Ok. Entonces, hay que volver. Seguramente ese zombie que estaba ahí... ...tenga algo. Perdón, mala mía. Toque... Volvemos, volvemos, volvemos. Negro. Por este lado. Este. Es inteligente el nero, ¿verdad? Es inteligente el nero, ¿verdad? Vamos a ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Unos tornillos son esos? Bueno. ¿Cáen, no? Parece. Ese. Excelente. Un blanco. Un blanco. ¿Quién deberías mantenerse a eso? No, no. Vamos a empujarlo. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chocalo el gordo! ¡Chocalo el gordo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Opa! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Parece que se está riendo en vez de llamar. Bueno, ahora vamos a ver si podemos abrir esto. Negro, por favor, no me tomes el pelo. ¿Les gusta mi gorra? Sí. Bueno, como es negro, sabe abrir ventanas. Con un mini pedacito rompió la ventana. Increíble. Habilidades de chinos y negros. Eso me gusta este episodio. Podría hablar con ellos, pero nada, ni ahí. No sé, supongo que habrá que matar a aquel antes de parar la vuelta y hacer lo mejor. Creo que es medio así. A ver si no morimos en el intento. Vamos a por el puto este. Vení, putito. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué se cuenta el chino. Espero que esa chica esté bien. Ok. Vení, putito. Uh, esto depende de mí. Fuck. Se cago, 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 cago. Casi la cago. Casi la cago. Bueno, todo bien hasta ahora. Uh, yo quiero el hacha. ¡El hacha! Primero lo matamos. No más destornillador. No más destornillador. Into the nice big-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Yes. Are you two done? Bueno, tranquilo. Qué mala banda. Eso. Hacha. Tengo un hacha. La cara de felicidad del negro que tiene un hacha. ¿Qué se cuentan, chicos? Ah, podía ser. Claro, tengo que ir yo solo. No pasa nada, no pasa nada. Soy negro. Ah, mentira, Lee. Te amo, te amo. Te amo porque sos. ¿Cómo se está ahí? ¿Cómo se está ahí detrás, solo en caso de que esto se vaya a la mierda? Ok, estaré detrás detrás de ti. A esa chica... ...no las vamos a agarrar. Uh, esto está re... ...re tenso. Slow motion, baby. ¿Cómo vamos el tiempo? Ah, perfecto, vamos. Ya está bien de la pierna el negro. Hola. ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Oh! ¡Vos sos el que sigue! ¡Oh! ¡El negro está en la suya! Ya se volvió todo un killer. Ya le encanta este mundo. Y ahora rompemos la puerta. ¡No preguntas, no tocar puerta, abrir de una! ¡Ambres! 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 ¡Ah! Te dije, te dije, iré, estoy llorando, pero no te dejaré. Vamos a calmar, podrías estar bien. No estaré bien, mi abuelo fue llorando, te vas enfermo y te matas y te vuelves y te matas todo lo que puedas encontrar. Tienes un abuelo? No quiero eso, no es Christian. Por favor, me dejad, por favor. ¿Qué si te volviste y nos sigues de vuelta a nuestro grupo? Sé, es por eso que me quedé cerrada. No puedo dejar que esto suceda a mí. Déjame matarla. Tienes una arma. ¿Puedo... borrarla? ¿Qué quieres decir borrarla? Dimele a mí. Puedo simplemente, ya sabes, terminarlo y luego no hay problema. Por favor, no quiero ser uno de ellos. Están... Están satánicos. No podemos dejar que tú lo hagas a ti mismo. Entonces, hazlo para mí. Tenemos que ir. ¡Pero no le voy a dar el arma! ¡Pero no! ¡Esto es locura! ¡Pero no, pulga de vuelta! Es solo dos segundos, solo una boleta. Y puedo estar con mi familia y eso me ayuda a mí. ¡Mis! ¡Vacuera! ¡Pero no! ¡No! 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 El negro como si nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! ¡Take it easy! ¡I just want to help! You can't... Miss, just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... ¡No! 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 F por la señorita. Que en paz descanse. RIP. La que podía ser... El chino quería novia. ¡MTV! ¡Los ven! Aquí ellos ven! ¡Multval! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Cómo me gusta este juego! ¡Tremendo! Muy bien, volvimos a la... ¿Cómo se llama? El super este... ¿Clem? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está tu dedo, Clem? Bien, no te da mucho más. Bien. Sé que no soy tu padre, pero si necesitas algo... ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo va eso? ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo va eso? ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo va eso? No soy suicidio todavía? No, la puerta ahí está cerrada. Podemos estar en frente de la habitación y ser bien. Suena bien. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a mirar! ¡Gracias! ¡Y nos vamos a guardar! ¡No hay que traerlos de vuelta con ningún ruido no necesarios! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo algunos de ellos que se observan. Pero no mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no.